les damos la bienvenida a los cuartos de final de este concurso del quién sabe más de fútbol de todos los primos del podcast de Padilla el ganador de este concurso como bien saben se va a llamar veinticinco mil pesos vamos a arrancar con este primer enfrentamiento del lado izquierdo tenemos al equipo del Athletic PRN y del lado derecho tenemos al equipo de San Isidro ya han avanzado durante cuatro rondas así que pues los dos equipos son bastante buenos traen bastante nivel y pues vamos a arrancar de lleno el día de hoy traemos para estos cuartos de final lo mismo de siempre ronda uno de cien puntos ronda dos de doscientos puntos y después para el desempate por así decirlo pero que todos van a tener la oportunidad de hacerlo va a haber alguna alineación y debido y dependiendo el nivel de esta alineación de dificultad pues les pondremos y les diremos cuántos jugadores nos tienen que mencionar de la alineación que salga de Liga MX de internacionales selecciones de clubes de Champions de lo que sea entonces vamos a arrancar con el Athletic PRN y nos vamos directo con Alfonso Reyes mucha suerte para los dos cabrones y manos arriba por favor al Athletic PRN venga dinos por favor de qué equipo de la Liga MX es canterano Uriel Antuna del Santos del Santos Laguna es una respuesta correcta cabrón muy bien cien puntos para el Athletic PRN nos vamos con el San Isidro y vamos contigo Daniel toca internacional actual venga Daniel por los primeros cien puntos por favor dime antes de dirigir al Tottenham a qué equipo dirigía Mauricio Pochettino madres no era Leeds United respuesta incorrecta hermano era el Southampton vamos ahora con Ferran Blanco 100 a 0 es la ventaja que tiene el Athletic PRN manos arriba porfa antes de dirigir al Barça qué equipo dirigía aquí que se tiene el Betis respuesta correcta güey 200 a 0 muy bien vamos ahora con el equipo de San Isidro y vamos contigo Mario dinos por favor quién es el máximo goleador histórico de Países Bajos de la selección de Holanda 20 segundos me voy por Marco Van Basten Marco Van Basten es una respuesta incorrecta era Robin Van Persie cerramos con Federico Garza esta primera ronda y les toca a ustedes internacional histórica venga por favor dime el DT de Colombia en Brasil dos mil catorce diez segundos cinco no sé tres no hermano era Peckerman José Néstor Peckerman y vamos contigo Guillermo Valdez a cerrar la participación de su equipo por los primeros cien puntos de liga MX nombre al menos dos equipos que haya dirigido Pablo Guede Tijuana y Santos no Tijuana y Morelia pues es respuesta incorrecta hermano las primeras con la que nos quedamos era Tijuana Morelia dos opciones pero dijiste Santos nos vamos así al cierre de esta ronda uno vamos ahora con la ronda dos doscientos a cero lo va ganando de momento el equipo Athletic PRN y vamos ahora contigo Alfonso Reyes de vuelta así que manos arriba por favor dinos por favor los cinco equipos europeos en los que ha jugado Andrés Guardado PSV, Betis, Deportivo La Coruña 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 te faltaron dos equipos te faltó el Valencia y el Bayer Leverkusen vamos a seguir con esta ronda dos contigo Daniel por favor dime cuántas ligas ha ganado el Real Madrid a ver son treinta y déjame acordar treinta y son treinta y siete treinta y siete es respuesta incorrecta te fuiste dos arriba eran treinta y cinco vamos a continuar ahora contigo Ferran ya no les puede tocar a ustedes Liga MX ¿Quiénes fueron los cuatro semifinalistas en la Euro pasada? Italia, Inglaterra, España y diez segundos Alemania cinco respuesta incorrecta Alemania no era era Dinamarca no vamos ahora contigo por favor Mario ya no les puede tocar a ustedes Internacional Actual ¿A qué jugador se le conocía como el Baby Faced Assassin? A Wayne Rooney estuviste cerca del mismo equipo pero no era Ole Gunnar Solskjaer vamos ahora con Federico Garza cerrar la participación de su equipo en ronda dos con Internacional Histórica por favor dime el club de debut de Wayne Rooney el Everton respuesta correcta el Everton es el equipo en el que debuta Wayne Rooney cuatrocientos a cero ahora vamos contigo Guillermo si la tienes mal ya no hay posibilidad de que remonten ya no habría posibilidad de que avancen a las semifinales en caso de que la tengas bien en las alineaciones podrían remontar así que vamos contigo Guillermo con Liga MX venga ¿Quién es el jugador con más partidos en la historia de Tigres hermano? por el pase este te voy a decir este 10 segundos se nos trabó ¿verdad? 5 ah dije ya estoy dije suaza suazua ah cabrón no era suazua o no sé a quién te referías pero era Hugo Ayala pues ya no hay manera de remontar esto de todas maneras vamos a pasar a la ronda de las alineaciones porque así es como quedamos van a tener un minuto para responderla felicidades aún así al Athletic PRN que ya está clasificado así que ponemos el minutero y vamos con ustedes Athletic PRN y la alineación va a ser la siguiente van a contestar los que quieran o sea pueden ir soltando los nombres todo el equipo dinos por favor o díganos por favor al menos 10 jugadores de esta alineación de Argentina vamos a ver ahí está Messi Higuaín Tevez María 3 4 5 Maxi el 22 es este el chiquito Romero el portero 7 Sanetti 8 respuesta incorrecta Sanetti no está en esa alineación que buena sonetti le puedes volver a hacer zoom ya pues ya ya acabó pues pero los que les faltaron ahí les va el 15 era Otamendi les faltó Martín De Michelis que es el 2 el de al lado de De Michelis es Nicolás Burdizo ese era el difícil por eso solamente dijimos 10 y el de hasta la derecha era Gabriel Heinze y bueno vamos ahora con el equipo San Isidro con su alineación díganos por favor al menos 9 jugadores de esta alineación del Arsenal Chesney Mertesacker Miquel Arteta Santi Cazorla Cosiel Cosiel 5 Ajá Toma Rosini 6 7 Osil es este Cosiel 8 Cosiel ya lo dijeron Sí Ah Santi Cazorla ¿Ya lo dijeron también? Sí Les faltó Me voy a arriesgar y voy a decir uno que está bajito que creo que es Kieran Gibbs Kieran Gibbs es respuesta correcta güey era buena 400 a 300 es como termina esta ronda pues muchas gracias Athletic PRN nos vemos en las semifinales felicidades equipo de San Isidro gracias por participar fue un gusto contar con ustedes en este torneo y muy bueno en el en el desempate por esta ronda de las alineaciones que estén muy bien cabrones así terminamos este primer enfrentamiento de los cuartos de final como pueden ver cada vez hay más nivel y era de esperarse ya era hora que tuviéramos buenos enfrentamientos porque en octavos de final creo que todavía algunos no se pusieron del todo buenos pero aquí ya viene lo mejor de lo mejor de este concurso ya lo grabamos se los prometo que cada vez se pone mejor entonces confíen en nosotros compartanselo a todos sus amigos y también ayúdenos descargando la aplicación de OneFootball es un favorzote que nos podrían hacer todos ustedes si es que nos lo hacen lo único que tienen que hacer es descargarles completamente gratuita el link lo van a encontrar aquí abajito en la descripción te sirve para Apple Store para Google Play para que lo traigas en tu teléfono cuando no puedes ver algún partido de fútbol te llegue la notificación si tú eres más de iPad o de tablet ahí también lo puedes consultar o incluso en la oficina o en la escuela en la computadora también existe página de OneFootball para que no te pierdas de nada de las mejores notificaciones de los partidos que se te antojen o de los jugadores de las mejores estadísticas o las noticias ahorita que estamos en este mercado de fichajes descarga OneFootball y ayúdanos a nosotros a seguir creciendo Continuamos con este segundo enfrentamiento de los cuartos de final ya tenemos al equipo Athletic PRN clasificado y esperándolos en las semifinales a quien avance tenemos del lado izquierdo a los voceñones y del lado derecho a la BBC vamos a iniciar con esta ronda de 100 puntos contigo Sebastián Villanueva así que mucha suerte para los dos equipos y vamos a ver quién se mete a las semis de este concurso dinos por favor el máximo goleador histórico del Arsenal la respuesta es Tieti Henry Tieti Henry es una respuesta correcta muy bien vamos ahora contigo por favor Jorge Gutiérrez por favor dime club no europeo de Daniele de Rossi el Boca Juniors Boca Juniors es respuesta correcta muy bien solamente jugó en Roma y en Boca vamos ahora contigo por favor Bruno ¿cuál fue el primer equipo mexicano o de Liga MX de Miguel Ayuno? este el América respuesta incorrecta fue fueron los tiburones rojos de Veracruz 100 a 100 vamos ahora contigo por favor Kevin ya no les puede tocar Internacional Histórica también dinos por favor el resultado del Francia contra Bélgica en semifinal de Rusia 2018 Francia 1-0 gol de un Titi respuesta correcta con el 1-0 era suficiente pero pues te la sabes te va a ver cómo fue el gol perro fue en un tiro de esquina y bailó así bien raro como en el FIFA bueno pues 200 a 100 vamos ahora con Horacio que ya le tiene que tocar forzosamente Internacional Actual por favor dime ¿en qué equipo jugará Pau Torres la próxima temporada? 7 Aston Villa Aston Villa es respuesta correcta muy bien 200 a 200 y cerramos con esta ronda de 100 puntos con Eric Dávila por favor además de Chivas ¿qué otro club de Liga MX ha dirigido Marcelo Michele Año? ¿el León? León es respuesta incorrecta fue el Necaxa 200 a 200 es como nos vamos al cierre de esta ronda 1 vamos con la ronda 2 y vamos directamente contigo por favor Sebastián del equipo de los Bocignones está empatada la cosa así que vamos a continuar nombra a los 4 semifinalistas de la Eurocopa del 2016 las semifinales fueron Gales Portugal y Francia contra Islandia Francia contra Islandia es respuesta incorrecta era Alemania Francia contra Alemania estuviste cerca vamos ahora contigo por favor Jorge por favor dime el club al que venció el Manchester United de Mourinho en la final de la Europa League 10 segundos al Sevilla el Sevilla respuesta incorrecta el Sevilla nunca ha perdido una final de Europa League fue el Ajax ya estamos entrando preguntas más dificilitas y vamos ahora contigo Bruno nombra al menos 3 equipos de el Fideo Álvarez hermano Puebla Toluca y Necaxa Necaxa estoy casi seguro que también es respuesta correcta déjame sí correcto Puebla Toluca y Necaxa muy bien 400 a 200 vamos ahora contigo Kevin dinos por favor cuál fue la final de los Juegos Olímpicos de 2016 Brasil Alemania Brasil Alemania es respuesta correcta cabrón 400 a 400 muy bien y cerramos contigo Horacio de Liga MX y luego del otro lado también vamos a cerrar de Liga MX con Eric entonces venga por favor dime el sexto lugar de la liga en la temporada 2023 o sea la que acaba de pasar Real Betis 5 Real Betis es una respuesta correcta cabrón muy buena 600 a 400 400 de momento y contigo si es Liga MX Eric entonces vamos a ver Eric a cuántos mundiales y qué mundiales fue Cuauhtémoc Blanco fue a 1 en el 2002 respuesta incorrecta fue a 3 y fueron en el 98 2002 2002 y todavía fue en el 2010 600 a 400 es la ventaja que tienen los boceñones ya no hay oportunidad de empatarlo hay oportunidad de que haya una remontada o que ahorita que le salga la alineación van a tener un minuto para responder si los boceñones cumplen con esa alineación están directamente en las semifinales por favor mencionen al menos nueve jugadores de esta alineación de Francia corre tiempo a ver está Pogba 1 está Griezmann 2 está Benzema 3 está Varane 4 Yoriz 5 Balbuena Matuidi Balbuena 6 Matuidi 7 Hebra 8 4 y el otro es Klichy Kael Klichy no está en esta alineación les faltó Joan Cabay Matu y Balbuena Samadu sacó no es Balbuena wey o no Balbuena así lo dijeron les faltaron esos 3 jugadores ahora tienen que esperar a que el otro equipo el equipo de la derecha no tenga sus respuestas correctas que tendremos a la BBC igual lo mismo un minuto ya vieron como funciona la dinámica así que Pato por favor proyectales la alineación si la tienen bien remontan y se van a las semifinales si no la tienen bien los voceñones estarán en la siguiente ronda díganos por favor al menos 8 jugadores de esta alineación de España corre tiempo Iker Casillas 1 Sergio Ramos 2 Marco Sena 3 Xavi Alonso 4 Fernando Torres 5 David Villa 6 Xavi 7 Puyol 8 perdón güey verga la cagué era 9 cabrón no madre no verga la cagué bien duro güey estoy un pendejo pues es que ya es respuesta correcta a ver échense el otro a ver si se lo saben el 11 creo que es Luis García Luis García es respuesta correcta sí ese era el noveno que yo quería de todas maneras pues lo tienen correcto pues que pinche cargadón les puso a su compañero se la mamó se la mamó cabrón pues bueno pues felicidades cabrones están en la siguiente ronda gracias a la alineación boceñones puta que pecho friada cabrón lo tenían güey a un pinche jugador se quedaron demostraron en las rondas previas que traían un nivel increíble pero pues así era la dinámica de estos cuartos la BBC felicidades y nos vemos en la siguiente ronda las semifinales y bueno así terminamos este primer vídeo de los cuartos de final vamos a tener un segundo en el que saldrá en el enfrentamiento número 3 y enfrentamiento número 4 estos son los dos equipos clasificados ya a las semifinales ya están a dos pasitos de ganarse esos 25 mil pesos al primer lugar y nosotros te invitamos a que apuestes en OneXBet viene ya para la próxima semana muchos partidos más amistosos también vendrá por supuesto el clásico español entre el Barça y el Real Madrid en la ciudad de Dallas el 29 de julio ahí creo que pueden ser buenos momios puedes aprovechar bastante porque seguramente los dos equipos marcarán yo me voy a quedar con esa ambos equipos anotan en el partido el Barça contra el Real Madrid e incluso si la quieren combinar ambos anotan y over de 2.5 creo que se va a dar sabemos que esos partidos lo toman más a la ligera el año pasado quedaron 1 a 0 en Las Vegas pero yo creo que este año los dos equipos anotarán y habrán más de dos goles entonces esa es mi recomendación esa es mi pick y ya saben en dónde lo pueden jugar siempre háganlo en OneXBet 1XBet y acuérdense del código promocional muy importante el código promocional espadillas escriben letras minúsculas y en el primer depósito que tú hagas si ingresas este código te van a dar 130% más de lo que tú inicialmente depositaste entonces aprovechalo ten un buen fin de semana nos vemos el domingo con el segundo episodio de los cuartos de final el segundo video así que ya estamos a nada de cerrar con este concurso por favor ayúdanos difundiendo para que cada vez le vayan mejor estos videos del concurso ten un buen fin de semana suscríbete y nos vemos como siempre en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!